La voz de los campos llegó nuevamente. Sentí su llamada, oí su cantar, la canción del verano, el hogar me recuerda y el verdor de las hojas, tu dulce mirar. Llegó la abundancia, nació la alegría y el sol resplandece, igual mi querer nacerán los verdes, nacerán otra vez. Y al cubrir la campiña, contigo estaré. Llegó la abundancia, nació la alegría y el sol resplandece. Igual mi querer nacerán los verdes, nacerán otra vez. Y al cubrir la campiña, contigo estaré. Contigo estaré.